¿Qué es la iniciativa de los libros en braille? Me parece muy buena la iniciativa, ya que teniendo libros en braille, las personas con discapacidad visual tienen acceso a la cultura, más que todo. Y bueno, hasta donde sabemos, también creo que está el reglamento ya en braille, y para que sepan sus derechos, y es muy bueno, y espero que todas las municipalidades también tengan esa iniciativa. Me parece muy bien, porque así nos enteramos de todas las actividades culturales que está haciendo la municipalidad, que solo nos llegaba en tinta y nosotros teníamos que buscar a alguien que nos lee, y ahora tenemos la facilidad de ser autónomos en la lectura de las obras que hace la municipalidad. He leído ya Los Ríos Profundos, La Tía Julia y el Escribidor. Estos dos libros he leído hasta ahora, y sí, mantienen la mente ocupada y es muy entretenida. Estos dos libros he leído hasta ahora, y sí, mantienen la mente ocupada y es muy entretenida. ¡Wải vosotros! ¡Gracias al español! ¡Gracias! ¡Gracias al español! ¡Gracias al besonders de las obras que nos tematían nakamos en la lengua de Gracias.